El reloj del reloj El reloj del reloj El reloj del reloj Mi gente soy peta y aquí estamos Pimando con el recante Mándalo que vos Vamos arriba del party Mandale volumen con un tono Y acción Vos vas aca, mulele Mira la frase Bailando y cuando esta por alargar el trigo La lámpara entra ¡Abrimos! 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 Hay que esconder matas aquí Sí, de este lado Sí, loco y a la mía ¡Esperase! ¡Tira lo que vos! ¡Vamos arriba del día! Está bueno que tires manos a cámara Que tires un poco la cabeza Como que quieres un par de fantasías de la cámara Quemando fruta, fumando en la cuta Que no se discuta, que te lo percuta Fumando un blom 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 La idea es que solo Elian y Zule miran a cámara Ustedes están entre ustedes ahí sintiendo el temita Pero no haciendo nada hacia la cámara Entre ustedes Exacto, y los pueden mirar a ellos también, obviamente Bueno, estamos aquí Nos apoderamos de la escena Tú sabes La patrulla Durmió Tú sabes Nos apoderamos fue de todo Chao los Paco Vamos con el play La gente era igual de cero Y le vamos dando Que loca mía Que loca mía Que loca mía Que loca mía Ey, petaceta Elegante que nos quedes Acá está En la última locación del video Vamos a ver que sale Cumbia 420 pa' los niños Manda para la banda ahí Mande more Y acción �� microorgan Y lo voy a cantar y nadie le diga nada Ella quiere crerar Esta noche va a desambistar No se puede comparar y nadie le diga nada Cuando hacer rata para estar Mencerno la disc o la Going Su bal trazura con un perro sin correa Muchachos, bien malos todos, bien malos, bien malos, malos, malos Si yo estoy cantando así, la cámara está enfrente y ella está virada para allá como si yo estuviera dando Está emocionante, ¿ah? Me van a perrear, dice, el mejor momento de la noche, la champán Esta noche va a desar, acá, no se puede comparar y a nadie le diga nada Gracias por la buena onda chicos, Kota, ¿eh? ¡Terminamos che! Terminamos, fin del rodaje de Zacatá, espero que disfruten de esa bomba Cumbia 420, palo negro, petaceta